Juntos en compañía de Blue Demon Jr. Hoy recordaremos cómo después de haber llegado al paraíso con el ícono de la lucha libre mexicana, Blue Demon, su mamá biológica, lo regresa al mismo infierno. Blue Demon Jr. vivió un calvario. En esta conversación íntima con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el luchador reveló cómo a los seis años de edad su madre biológica lo buscó. Le cambió la vida. Se convirtió en un infierno. Mis padres cumplían sus bodas de plata. Y bueno, mis hermanos tomaron la decisión de cambiarme los apellidos a los de ellos para ponerlo en la esquela de la invitación. Lo que sucedió es que a ella no le pareció que me hayan cambiado los apellidos. Fue y habló con mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Si no quieres que trame un escándalo, devuélveme a mi hijo. Y mi papá como no le gustaban los escándalos. Un hombre muy tranquilo, Blue Demon. Muy, muy sensato. De cuánime. Muy sensato, exactamente. Entonces dijo, bueno, pues ni modo. Maltrato físico y psicológico fue lo que vivió. Una pesadilla que parecía no tener fin. Ahí viví situaciones muy fuertes. ¿Cómo qué, Blue Demon? La situación de que la pareja de mi madre, en una caja de motor de madera, es algo que, bueno, yo hasta ahora lo veo muy diferente a como lo vi de pequeño, me encerraba y me clavaban. Me clavaban ahí para que no me saliera o no sé qué pensaban. ¿Quién lo hacía esto? La pareja de mi madre. Siempre hubo un poco de violencia de parte de él hacia mí, siempre hubo golpes. Te pegaba. Sí. ¿Por qué? Pues obviamente yo creo que era una manera de desquitarse. No sé realmente, pues yo de pequeño, ¿qué le podía haber hecho? Nada. Un niño que puede. Yo creo que sí, estorbarle. ¿Cuánto tiempo te dejaba encerrado, Blue? No, era, de hecho yo me dormía y cuando me tocaba ir a la escuela me abría la caja. Esa caja de madera la convertí en mi cabina de mi avión. Me metía yo cosas simulando que eran mis instrumentos. Pero tu mamá, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a permitir que alguien encierra a mi hijo en una caja de madera? Desgraciadamente, Iliana era alcohólica y ella no se percataba de muchas situaciones. ¿Pero diario? Diario. ¿Cuánto tiempo? Pues yo creo que estuve así como unos seis, siete meses. Su astucia fue pieza clave para acabar con momentos que marcaron definitivamente su vida. Los golpes siguen a la orden del día, el maltrato sigue a la orden del día, pero ya no había caja. Eran golpes nada más. ¿Ya no había caja? Ya no había caja en ese entonces. Aquí en el DF ya no había caja. Esa noche se fue Iliana a trabajar y cuando menos desesperé, pues me empezaron a llover golpes a diez, tres y cinco. ¿Con qué te pegaba este infeliz? Con lo que encontraba, a veces con el pie, con la mano, con lo que fuera, realmente. Entonces lo que hago es, pues uno como niño está un poquito más ágil. Me brinqué en una ventana, me salí a la calle y tomé un taxi. Me llevó a la calle que ese entonces vivía mi padre, que era en Necaxa, en la colonia industrial. Ay, no, qué historia. ¿Esto va a continuar? Fíjense que no me lo dijo él, no me lo dijo Blue Demon, pero yo intuyo, después de ciertas investigaciones, que la pareja de su mamá era otra mujer. ¿Ah, sí? Ah, ándale. Y la que lo maltrataba era otra señor, a él, siendo un niño de seis años de edad. Pero imagínate nada más la perversidad, la monstruosidad de a un niño para que no les estorbes en sus situaciones, lo metes en la caja de madera y lo claves y que ahí pase toda la noche. Y que todavía cuente estas historias, que las pueda contar. Y bien, y ecuánime y tranquilo. Y eso a mí me da siempre la filosofía de vida de que no hay gente mala, yo creo que es gente golpeada en su niñez, maltratada en su niñez, odiada en su niñez, rechazada en su niñez y por eso crecen luego con ese corazón tan duro. Pero yo creo que sí hay gente mala. Sí, yo también. Pero yo creo que es gente muy perversa. Completamente. Y gente dañada, y gente loca, y gente imbécil, gente de todo. Alguien que le hace a su niño no se puede justificar. Muchas veces creo que hasta repiten el patrón, ¿no? A lo mejor también vivieron, no justifico obviamente, pero es gente que a lo mejor vivió lo mismo y es una cadena que se va haciendo generación transgénero. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.